¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien. Daniel, creo que has estado escuchando al presidente Sánchez dar su análisis sobre la economía española y hace poco escribiste sobre las últimas expectativas del Banco de España. ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Y qué es lo que podrías sacar como análisis en este momento? Pues lo que ha anunciado el presidente Sánchez es que la economía este año crecerá más de un 5%. Es un dato sorprendente, dado que ninguna otra estimación, ninguna otra previsión llega hasta tan lejos. El presidente se ha basado en la última revisión que acometió el pasado viernes el Instituto Nacional de Estadística, que efectivamente hacia atrás fue muy potente. Entonces, con esos datos, la nueva estimación de Mancloa es que el PIB vaya más allá del 5%. Ningún organismo hasta ahora da esa cifra, como ya comentaba, también porque no tiene incorporada esa última revisión del INE. La última revisión oficial de un organismo notable fue la del Banco de España la semana pasada y hablaba de un 4,6%. Por tanto, son cifras que, bueno, están sin duda alejadas. Pero también es muy relevante que el presidente ha obviado, o por lo menos ha relativizado mucho, la evolución que también el INE señaló de los últimos trimestres y hacia dónde vamos. Vamos a un evidente frenazo con cifras de crecimiento cercanas al cero. En ningún caso, según las estimaciones, por debajo del cero. Por lo tanto, se evitaría la recesión técnica, pero sí es indudable que hay un estancamiento muy fuerte. Es curioso esto porque nos están intentando vender el estancamiento como crecimiento, ¿no? O sea, España evita la recesión. Hombre, solo faltaba con un aumento tan absolutamente desproporcionado del gasto público y del endeudamiento, pues el PIB se sostiene, no solamente por un mayor gasto público, sino, ojo, señores, también porque hay menos importaciones gracias a que baja el precio del gas, gracias a que baja el precio del petróleo, también gastamos menos en importaciones. ¿Qué me puedes decir de las últimas estimaciones del Banco de España? Porque, claro, estos datos eufóricos que dice el presidente Sánchez no dejan de poner a España en una situación en la que sigue sin recuperar el PIB de 2019. Eso es muy relevante. Eso es algo que muchas veces se olvida o se obvia, pero lo cierto es que España lleva un retraso acumulado importante respecto a la Unión Europea, respecto a la Unión Europea y respecto al resto de potencias. Eso evidencia que hemos crecido mucho menos, que nos ha costado mucho más recuperarnos. El Banco de España sigue diciendo que todavía queda bastante tiempo para llegar a ese punto. Y también lo decía el FMI, va a ser casi un lustro perdido de crecimiento. Otro más, si lo sumásemos a los años que ya se perdieron en la crisis financiera. Desde el cierre de 2013 hasta ya iniciado el 2024, España no habrá crecido. Simplemente habrá decrecido, habrá ido recuperando el crecimiento perdido, pero no habrá evolucionado en cuanto a Producto Interior Bruto. Es una cifra, un dato muy relevante. Ahora, con estas nuevas estimaciones que presenta el Gobierno, tal vez ese momento se podría adelantar a 2023, que es lo que por otra parte había defendido la vicepresidenta Calviño, pero en todo caso serán muchos años de crecimiento perdido. Y además, a mí me gusta siempre recordar el absoluto y monstruoso estímulo que se ha implementado para llegar a cero crecimiento. Es decir, estamos hablando de que España no crece, rebota. Es rebota y rebota con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Lo comentábamos al principio, más de 300.000 millones adicionales de deuda. Una de las cosas que muestra el Banco de España es una de las estimaciones de que España no caería necesariamente en recesión en el año 2023. Sin embargo, a mí hay otra cosa que me parece interesante en todo esto, es que con el nivel de inflación que estima para el año 2023, nos vamos a encontrar también con un diferencial entre el deflactor del PIB y el IPC que volverá a beneficiar al PIB, es decir, que lo explicamos en este programa, cuando tenemos una inflación que es del 6,8% pero el deflactor del PIB es el 3,5%, el PIB sale relativamente beneficiado, ¿verdad? ¿Cómo veis vosotros ese aspecto, el de la inflación para 2023? No solo 2023, en esas previsiones también se dice, se adelanta ya, que la alta inflación se extenderá hasta 2024, porque en el momento en el que se retiren las medidas de estímulo que van a rebajar la inflación, habrá un rebote. Eso es lo que dice el Banco de España. Entonces es muy relevante que la sociedad, la población, sepa que el proceso no se va a acabar en 2023, que también en 2024 los precios estarán muy lejos de ese 2% que marca el Banco Central Europeo, muy lejos. Y recordarle a la gente que la inflación es acumulativa, que cuando te dicen que tienes una inflación del 7% en el año 2022, significa que ya llevamos una inflación de más del 12% acumulada en dos años, que el año que viene vas a tener una del 4%, significa que nos vamos a un 16 y pico por ciento, etcétera, etcétera. Es decir, piensen ustedes un momento, ¿quién de ustedes va a tener sus ahorros o sus salarios revisados al alza en más de un 16% en tres años? Daniel. No solo eso, Daniel. Ahí hay otro punto, si me dejas, que es que me parece muy relevante siempre destacarlo. Aunque al ciudadano, aunque al trabajador, le suban el sueldo un 5%, un 4%, está obteniendo una doble pérdida. Porque está perdiendo poder adquisitivo, pero es que además le están reteniendo más en el IRPF cuando realmente él no tiene una ganancia de poder adquisitivo, que es algo que muchas veces se olvida. Y también es un punto que explica la fuerte recaudación del IRPF, que ya en noviembre superó los 100.000 millones. Esa doble pérdida es muy negativa. Hay una pérdida de poder adquisitivo y un mayor pago de impuestos. Efectivamente. El gobierno te está cobrando dos veces. Te está cobrando con el impuesto inflacionario y además, por no deflactar los impuestos, estás pagando muchos más impuestos que antes. Daniel, muchísimas gracias. Estás en tu casa. Ya sabes que puedes venir cuando sea a dar tu análisis. Nosotros vamos a dar tu análisis. Gracias. Nos vemos en el próximo video.